Comenzaron fabricando paraguas, pero ahora son los parasoles y todo tipo de cojines lo que exportan a nivel internacional para grandes superficies. Es una empresa familiar que tras unos años en Barcelona, hoy se ubica en su pueblo natal, Banastas. Hoy visitamos Anjosa, una empresa que está en Banastas, muy cerquita de Huesca, que comenzó haciendo paraguas, Elizabeth, pero que hoy en día las sombrillas y los cojines son vuestro producto que exportáis a toda Europa de hoy. Sí, así es. Desde el año 72 estamos aquí en Banastas. ¿Y antes en Barcelona? En el 58 nuestros padres comenzaron en Barcelona, en Cornellado y Obregat. Y en el 68 una riada, se lo llevó todo y volvieron aquí, que era su casa. Aquí nacieron ellos. Esto es una cadena automática de pintura. Después de hacer el primer paso para la producción de parasoles, ahora aquí se pintan los artículos. Todo se pinta con una pintura en polvo y poliéster. Es la estructura del parasol. Es la estructura del parasol. Aquí después hacemos lo que es la montura del parasol. Será por fibra en esta empresa, ¿eh? Sí. Esto es la parte interior de un cojín, de lo que todos conocemos por un cojín. Porque parasoles hacéis menos y cojines cada vez más. Sí. Parasoles hacemos, pues hace unos 15 años o así hacíamos como 700.000 parasoles o así al año y ahora hacemos como 90.000 o así. Vaya descenso, ¿no? Sí. Ocurrió lo mismo con los paraguas. Hacíamos como medio millón de paraguas todos los años y ahora no hacemos nada desde hace 20 años. Por nosotros fue el inicio los paraguas, pero bueno, pues los chinos hacen estragos en estas cosas. Con los cojines todavía no pueden, tienen mucho volumen y para enviarlo el coste del transporte es muy elevado y con eso todavía no pueden. Y entonces, pues bueno, también con los parasoles aguantamos por el tema de los conjuntos, de hacer algo a conjunto para que tú compres en tu jardín el parasol a juego de tus cojines. Y entonces, pues bueno, ahí aguantamos la cifra un poquito de los parasoles y no, pues tampoco haríamos ya 90.000. Bueno, esto es una tela de cojín, concretamente es una tumbona para la piscina que ya está hecha, lo que es la tela. Y ahora aquí las chicas lo que hacen es introducir dentro de la tela, introducen la fibra o la espuma, depende del relleno que sea. Y para esos cojines, claro, hace falta mucha tela, como esta gran mesa que tenemos aquí. Mucha tela, normalmente, anualmente entran como unos 400.000 metros de tejido cada año y lo primero que hacemos es extenderlo, patronearlo a mano. Sí, 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 seguimos patroneando a mano con lápiz y para después cortar. Fíjate, esta máquina lo que está haciendo es cortar. Esta máquina extiende el tejido a la medida y a las cantidades de capas que según el pedido, la nota de pedido, según las cantidades hay que cortar. Hemos hablado, Elizabeth, de que hacéis cojines, pero ¿qué tipo de cojines? Para todo... Bueno, pues aunque parezca que el cojín no es un producto que pueda tener muchas variaciones, sí lo tiene, porque puede ir desde el espesor de la espuma a tener pintas, no tener pintas, tener cremallera, tener volante, no tener bies... Sí, existen varios tipos. Depende cómo es el cojín, también el inicio, que es el corte, es diferente. Aquí no solo cortan la forma del cojín, sino que marcan dónde hay que poner una cinta o dónde va una cinta de arriba o una cinta de atar, porque también son diferentes las cintas de atar a las que van arriba, solo para agarrar. A esto los calderes le llaman floconé, es un cojín de floconé. En vez de llevar la espuma que hemos visto antes, que es toda una pieza, es espuma picada, y lo que hacen es rellenarlo a la medida, al grosor que el cliente quiere, con esas barras, tienen la medida, y está hecha la tela, excepto una boca por la que rellenan el floconé, que luego la pierdan aquí. Para que se hagan a la idea de la cantidad de trabajo que tienen, un millón y medio de cojines al año salen de esta empresa y también 90.000 parasoles.